Muy buenos días, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Aumentan a 21 las provincias en alerta por lluvias. Vamos a mostrar el mapa, por favor. Producción en alerta amarilla, están Puerto Plata, Espallati, Santiago Rodríguez. En alerta verde, Monseñor Noel, Lato Mayor, Valverde, San Cristóbal, Lalta, Gracia, Santiago, El Seibo, El Seibo de Edith Febles, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal y San Juan. Para ello tenemos con nosotros a Heriberto Fabián, predictor meteorológico, con quien conversaremos los detalles acerca de estas alertas. Gracias, señor Fabián, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Sí, muy buenos días a todos en el estudio y a los amigos televidentes. El país se ha visto bajo la incidencia de un frente frío desde la semana pasada. Actualmente ya este frente frío se disipó, se ha disipado. Aún así, en términos general, seguirán precipitaciones de prensa sobre algunas regiones del país y niveles de alerta meteorológico vigente. Esto es debido a la humedad e inestabilidad, combinada con el arrastre del viento del este-noreste, que continúan incidiendo sobre algunas regiones del país, generando nublados acompañados de lluvias débiles, siendo moderadas en ocasiones, con el ala arafada de viento, principalmente en horas de la tarde, sobre diferentes provincias de las regiones norte, noreste, sureste, suroeste, la zona fronteriza y la cordillera central. Estas precipitaciones se prevé que continúen de manera diversa hasta el jueves, notándose una mejoría notable ya para el viernes, sábado y domingo. Debido a esta precipitación y a la saturación de los suelos, como tú bien mencionaste, tenemos bajo niveles de alerta meteorológica 21 provincias. Durante el día de hoy es muy probable que algunas de estas provincias se vayan degradando y de continuando, debido a que se espera una mejoría gradual en las condiciones del tiempo, ya a partir del jueves, como le mencioné. Bueno, pues nos alegra saber que habrá lluvias por un par de días más, pero que luego la situación mejorará, sobre todo para aquellas personas, señor Fabián, que viven cerca de ríos y de cuerpos de agua que podrían estar siendo afectadas por las lluvias. Este mes de abril, sabemos que en mayo en general, señor Fabián, llueve mucho en República Dominicana, pero este mes de abril parece que será uno especialmente lluvioso o se trata de algo especialmente temporal solo de estos días? Bueno, generalmente ya cuando entra abril y mayo, vamos a decirlo así, consecutivamente, comienza la temporada convertida, ya a mediados de abril y mayo comienza la actividad convertida. Esto significa que el día más claro podría llover, como decimos los dominicanos, porque se generan unas condiciones locales que producen aguaceros significativos de un momento a otro y eso conlleva a que se incrementen un poco las precipitaciones durante estos meses. Muchas gracias, señor Fabián, por las informaciones sobre las alertas. Sí, perdón, olvidé comentar que no tenemos restricciones para las costas, realmente, solo se le está limitando, ya haciendo el llamado, a no navegar mar adentro, debido a que mar adentro todavía aún persisten algunos vientos y oleajes anormales. Bueno, pues muchísimas gracias, Heriberto, que tengas un feliz día. Atención y oleos. Sí, sí. En la zona de Miches, hablando de Yola, en la zona de Miches, en la carretera. Sí, en la zona de Miches, en el Ceibo. Sí, el Ceibo, efectivamente, hay deslizamientos de tierra en esa carretera que hicieron que era un palo. Hay que ver cómo explicaban esa carretera, esos se han hecho unos muros de contención y ha costado un dinero. Y vino una lluvia chiquita, creo que fue la Tormenta María, algo así, eso se volvió nada. En algunos puntos, esos puntos han vuelto otra vez a recrudecerse los, digamos que los desniveles, deslizamientos de tierra. Y además, que se ha sufrido con los ríos, se han dado ya varios casos de gente que trata de recuperar vehículos o que introducen vehículos en los ríos. Ayer pasaba, lamentablemente, yo lo decía al final del programa, con el hermano del actual senador de la provincia, que falleció después de tratar de recuperar un vehículo. Una pena, pero sí alertar a la gente, sobre todo a la gente de nuestros pueblos, pasar los ríos en temporada de lluvia, cuando el agua está bajando, es un riesgo. Y la gente que es del campo puede saber cuando un río viene hondo, la gente lo sabe, porque es que desde que uno es chiquito te dice, mira, desde que viene esa espuma y restos de hojas, ya tú sabes que el agua viene, eso le decían a uno cuando muchacho, entonces, por favor. Pero bueno, Uchilora y Carolina, vamos a pasar a otro tema. Y quiero, por favor, que presten atención. Ayer yo escribí en mi cuenta de Twitter que les tenía a la gente una buena noticia, que la niña de 12 años, que estaba embarazada, estaba embarazada, fruto de una violación, había dado a luz y que estaban ambos bien. Alguna gente se quejaba del término buena noticia, diciendo, oye, Edith, ¿cómo es eso una buena noticia? Yo les voy a decir, uno tenía una aprehensión y hemos tenido esa aprehensión que no la hemos comunicado durante las últimas semanas, porque esa niña corría un gravísimo riesgo para su salud física y, por supuesto, emocional, pero para su salud física. Estamos, y vengan conmigo, por favor, hablando de una niña de 12 años de edad. Pero es una niña que me la han descrito con la contextura física de una niña de 9. Debo decir que ni he visto, no he procurado, ni procuraré ver la niña, que ese es mi estilo desde que trabajé el caso de los niños violados de Higüey, a las que vi y no le hice una pregunta. O sea, sí tengo información por muchas vías de la evolución de esta menor de edad que es de ASUA. En el mes de diciembre, cuando un noticiero publicó por primera vez su caso, ya se sabía que era un embarazo de alto riesgo, sin embargo, no fue intervenido. Los parientes de esta niña acudieron ante el fiscal para menores del Ministerio Público de ASUA y consideró que se trataba de un acto de seducción, una idea reprochable que no procede, improcedente para las políticas de niña. ¿Cambió el código? Exacto. Eso no podía ser. Es decir, el código del menor es muy claro. Claro, no es posible. Cualquier relación sexual de adulto con menor es una violación. Entonces, le acomodaron o le recorcieron el código para bien del estuprador de esa niña, para bien del criminal. Así es. Entonces, eso no se puede quedar así. Pero fíjese, este caso, de alguna manera, porque rara vez un caso salta a la opinión pública, como ha saltado este, constituye todo un conjunto de violaciones en el proceso, que si se verifica, vamos a encontrar que otros casos pasan lo mismo. Entonces, el fiscal presenta como un acto de seducción en su caso ante un juez y le pide prisión preventiva. El juez niega la prisión preventiva y dice que ese señor, que por cierto, el fiscal no le identifica, simplemente dice que se llama Pito, viviendo ahí mismo, porque esos son cuatro callidos de esquina. ¿Cómo es posible que no fuera identificado? Pero, ok, Pito de general es ignorada. Los periodistas documentaron el nombre del sujeto Gregorio o algo, no recuerdo bien, pero ahí está. Entonces, el juez dice, no, no le vamos a dar orden de arresto, vamos a darle una cita para que venga aquí para explicarle que se le va a buscar o se le va a someter por violación, por abuso de una menor o por seducción de una menor, como lo quieran llamar. Y cogen y le dan la cita al papá de la víctima. Y el papá es el que tiene que llevar la cita. Ustedes han visto una locura como esa. De modo que el proceso judicial en sí mismo se volvió agua y sal. Esa familia acudió por demás al médico a llevar la niña tarde, porque el papá se dio cuenta que estaba embarazada. Cuando dice, yo le vi la barriga grande. Cuando le vi la barriga grande, pensé que estaba con problemas de salud de la barriga. Y poco, pero está creciendo más, entonces voy para el médico. He visto mucha gente en las redes sociales que juzga pensando que la vida de la gente de este pueblo es la misma que ellos viven en sus sectores cómodos, que van y se registran. Señores, aquí se ha trabajado para que haya una parte de la población que sea total y absolutamente analfabeta, que no tiene acceso a salud sexual y reproductiva, ni desde las escuelas se la dan, que ignora sus derechos, que no tiene idea. En comunidades campesinas, donde usted toma a un hombre de 35 años, de 40 años, parece que tiene 60. Sin dientes, comenzando la jornada, un desastre. O sea, nosotros tenemos muchas deudas acumuladas, sobre todo con la gente que vive en la zona rural. Esta familia, que es una familia que vive en una casa de tejimaní, que tiene por sanitario una letrina, que vive con unas precariedades y donde la aspiración de esa niña de 12 años era tener una cama que no le pullara, porque decía, la cama mía está rota, yo quiero una cama. Llevaron a esa niña al hospital público, dicen ellos, donde no habrían sido atendidos. Dicen que le cobraban mil pesos. Yo conversé con autoridades vinculadas al hospital. Es una pena que en República Dominicana los centros hospitalarios de la provincia ahora tengan un bozal. No pueden hablar. No pueden hablar porque todos lo tienen que decir desde aquí, desde el Ministerio de Salud Pública. Deben variar eso en casos específicos, porque un médico con bozal en Asua es un daño a la salud pública colectiva de Asua. Un médico en Asua debería poder decirle a la población, en los programas de Asua, nosotros estamos recibiendo niñas en estas condiciones. Si ustedes ven, no es posible y la salud preventiva estimularla de ese modo, porque no es verdad, no hay mago, no hay ninguna posibilidad de que se tenga un control absoluto sobre la información en un tema que por demás hay muchos problemas en este momento. O sea que la gente de Asua no habla, pero ellos dicen que no fue al hospital, sino fue a una clínica privada donde la niña fue negada y le negaron una sonografía. Le dijeron que la sonografía costaba mil pesos, la mamá nada más tenía 500, de modo que salió con su niña sin sonografía para su casa. Como la situación era de absoluta miseria, una trabajadora social a quien hay que agradecerle la vida de esa niña, decidió llevarse esa niña para su casa a una comunidad campesina vecina. Se la llevó y la estuvo cuidando y compartía los alimentos que tenía para sus cuatro hijos. Pero es una niña que ha comido mal, que comía poco, que no fue atendida. De modo que estaba tan anémica que para traerla a Santo Domingo hubo que montarla en un vehículo con un suero. O sea, traerla a Santo Domingo pasando suero. Mientras estábamos en el debate de que si ese testimonio de la niña procedía, de que si Yompeame y demás, la verdad es que nadie estaba atendiendo de forma directa a la niña. Pero bueno, la revelación pública y el debate que se originó a raíz de la publicación de la plataforma Yompeame, que posteriormente lo retiró, debo decir que probablemente le salvó la vida a esa niña. Le digo a la gente de Yompeame, ustedes al final lo retiraron, pero si no se hubiese publicado eso, porque a fin de cuentas, aunque mal publicado, pero algo se publicó y se originó el debate, esa niña se hubiese quedado en esa comunidad recibiendo una atención de salud tan deficiente, oiganme esto, tan deficiente, que se había dicho que era hembra, que estaba embarazada de una criatura de sexo femenino, y resulta que era varón. O sea, casi al parir le estaban diciendo que era hembra y era masculino. Entonces, trajeron a la niña y en el día de ayer, cuidada por un equipo interdisciplinario que formó el Consejo Nacional para la Niña de Conani, que fue quien le buscó y la trajo a Santo Domingo, esa niña comenzó a presentar unas contracciones que ni ella misma era consciente de que las tenía. Fueron las personas que le asisten y decidieron hacer de inmediato una intervención, dio a luz y salió bien. Una criatura de seis libras en un cuerpo que parece de nueve años de edad, pequeñita, que no es consciente de lo que ha sucedido, que es una niña, a fin de cuentas, ha alumbrado. El sujeto, que mucha gente pregunta, está prófugo, se supone, lo están buscando. Yo creo que va llegando la hora en que pongamos la fotografía suya en las pantallas de televisión y es una deuda que tenemos con ustedes. Entonces, la buena noticia, señores, es que la niña ha sobrevivido. Todo lo demás es tragedia. Yo he hablado con todo el que tenga oreja y que participe en el proceso, decía un campesino de mi pueblo, todo el que pueda escuchar, que participe en el proceso de atención a la niñez. Aquí urgen políticas globales para atender situaciones específicas. No en vano, Asua es la ciudad que presenta los más altos índices de embarazo en adolescente de todo el país, que además es muy alto. Yo he estado en Asua, he trabajado con niñas y con grupos de infantes que me han llevado a darles talleres diversos. O sea, se puede conocer la realidad de Asua y digo que Asua merece una intervención. Afortunadamente, me han estado informando desde el gabinete de la niñez que habrá una intervención. Se ha formado una mesa, una mesa, Uchi, donde están representados el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, está representado CONANI, están representados organizaciones que trabajan con la niñez, porque aquí hay que hacer un trabajo desde ahí. Lo que pasa es que la niñez no da voto, la niñez no se ve. Eso no es algo que tú salgas a decir, trabajé con los niños. Eso no da voto y hemos estado de espalda durante mucho tiempo con respecto a los derechos fundamentales de esos niños. Les voy a decir solo de paso que trabajando este tema, me he encontrado con cuatro casos y siguen en aumento. Les cuento, una niña de 14 años de edad se presentó en el hospital pidiendo abortar. Ella dijo que se había tomado unos test caseros, tengo los nombres de las hojas que ella se tomó para abortar, evidentemente no lo diré en ninguna parte, pero ella había tomado remedios caseros porque había sido violada y quería abortar. Esa niña se encuentra actualmente bajo cuidado de las autoridades, evidentemente no se procedió al aborto. Ella fue a los médicos de salud pública a decirle, ayúdenme a abortar. No sé cuál es su estado de ánimo en este momento, desconozco y vamos a tratar de documentar cómo ella ha ido aceptando un proceso que se le ha hecho inevitable. Ese es un caso. Tengo información de una niña de la provincia de Santo Domingo, 12 años de edad, abusada sexualmente por un sujeto. La niña ha tenido un embarazo molar, lo pueden buscar. Un embarazo molar es una especie, es un embarazo que no se convirtió en tal y en vez de un feto tiene un gran quiste, una masa en su cuerpo, una masa que puede trastornar el futuro de su vida, porque algunas mujeres terminan con cáncer en distintas partes del cuerpo. Eso habría que explicarlo. Pueden buscar. Una niña de 12 años con embarazo molar tenemos en la provincia de Santo Domingo. Esa niña fue llevada a un centro médico. Ese centro médico, al parecer, no notificó a tiempo, pero se está notificado. Esa niña ha sufrido, digamos, que una especie de legrado, pero está bajo vigilancia médica. Y su estado, por supuesto, es un tanto delicado por las consecuencias físicas que ese embarazo, que no procedió a ser un embarazo, le ha suscitado. Entonces, tenemos ese caso. Tenemos en Santo Domingo, tenemos en Azoa, regreso a Azoa, un caso de una niña violada, abusada. La familia andaba atrás del violador. Logró capturarlo la familia. Cuando llamaron a la policía, la policía golpeó a miembros de la familia, aunque apresó también al sujeto, porque ellos no podían apresar a nadie. Un caso de un niño de 11 años de Azoa, abusado sexualmente por un sujeto. Tengo su fotografía. Ese sujeto vino y se escondió en una iglesia evangélica. La iglesia evangélica, parece que le avisaron, le dieron la voz de alerta, y ese sujeto se escapó. Entonces, tenemos muchos casos como este. No es solamente el caso de esta niña. Los embarazos en adolescentes, Yuchi Lora lo ha dicho. Si vamos a las maternidades, vamos a encontrar que están profundamente vinculados al abuso sexual, al incesto y a la agresión sexual, porque son en su mayoría mayores de edad. Afortunadamente, esta niña está bien, la de 12 años, pero estos casos que le estoy presentando siguen en curso y vamos a estar desde aquí atentos a lo que ocurra. Y saludo que se haya decidido integrar una mesa en la que están representados todos los sectores, porque aquí hay que destinar recursos y una mirada a esas niñas y a la realidad que están viviendo, como también a sus familias. Yuchi Lora y Carolina, en todo este tema. ¿Sí? Es fácil opinar sobre estas cosas sin ponerse en la piel de esas menores que lo sufren. Publicó el periódico El Caribe que en Villa González, Santiago, una menor de 17 años que tenía cuatro meses de embarazo, se quitó la vida. Entonces, opinar desde un escritorio o en las redes sociales y emitir juicios es una cosa y sufrir una situación real es otra. Nosotros seguimos abogando porque se coloque un fiscal en cada hospital de maternidad para que cada vez que llegue una menor embarazada, se persiga, se establezca, se identifique y se persiga al criminal. Porque donde hay una menor embarazada hay un crimen, a menos que haya sido embarazada por otro menor. Pero esos casos son excepcionales. El 99 y pico por ciento de las menores embarazadas fueron embarazadas por un adulto. Y ya eso solo define que se trata de un crimen. Hay que ponerle coto a eso. Entonces, ayer hubo regreso a las aulas en 48 municipios. El presidente encabezó el acto de reinicio de la docencia semipresencial en la Escuela Juana Taveras Liriano del municipio de Guerra. Veamos. En un emotivo acto, al dar inicio de manera presencial la continuidad del año escolar, el presidente Abinader resaltó el compromiso de su gobierno con la educación del país. Todo ha ido de acuerdo a lo planeados. Van a haber dificultades como es normal, como al iniciar cualquier proceso lo hay, pero han sido mínimas y se van a controlar. De igual forma, el ministro de Educación enfatizó sobre el interés de las autoridades en tomar las medidas sanitarias pertinentes para el reinicio a clase de manera presencial tras exhortar a los padres, enviar a sus hijos a las escuelas. Las persianas están puestas, tenemos suficientes butacas, todas las escuelas tienen escritorios, pizarras, borradores y sus entornos han sido adecuados. Hay que reconocer también el gran esfuerzo del ministro de Educación y de su equipo para que esto se haya podido realizar, porque nos consta que fue una tarea muy difícil. El gobierno tiene contemplado para finales de este año haber inoculado a la totalidad de la población contra el COVID-19 y de esa forma un retorno general a la docencia presencial y a las distintas actividades económicas del país. Para Telenoticias, Víctor Rodríguez. Bueno, hubo dificultades en algunos centros que no pudieron iniciar las clases porque los problemas de infraestructura no estaban resueltos todavía. en la romana estaban todavía trabajando en la rehabilitación de algunos de los locales y esas cosas siempre suceden. Ojalá que terminen rápido, eso es en la romana, que terminen rápido de rehabilitar las escuelas completamente y sobre todo la parte de la provisión de agua potable corriente en los baños y todo eso porque tiene que haber condiciones de salubridad para regresar a las aulas. se ha estado haciendo pero no en todas se concluyó esa tarea así que ojalá que agilicen eso. Bueno, vamos a hacer una pausa Uchi, perdóneme y entonces regresamos. Uchi, discúlpeme un momentito nada más decir mire, yo he recibido muchos mensajes de hecho he recibido algunos ahora mismo a través de mis redes sociales yo la tengo abierta para que la gente me pueda escribir he recibido mensajes de vecinas que pueden testificar que el padre de una niña por ejemplo está abusando de ella he recibido mensajes de parientes que dice yo sé que en la familia está pasando esto ayúdennos en eso he recibido distintos mensajes son muchos casos y son de diferentes localidades del país evidentemente yo no tengo la posibilidad ni la estructura para arreglar estos casos yo estoy dando una voz de alerta entonces le quiero pedir a la gente que conozca que sepa que tenga noticias que se comunique a la línea vida yo quiero pedir al gabinete de la niñez que nos diga yo pregunté este número es el que se está recibiendo ojalá entrenen el personal también pero ellos están habilitados y usted no se compromete ustedes pueden llamar al 809-200-1202 si tienen noticias de un abuso en ese sentido yo creo que este país tiene que poner su mirada en eso no es posible siempre hemos hablado de los embarazos en adolescentes pero no analizamos porque esas adolescentes están embarazadas ni quienes son sus papás la verdad es que hay mucho abuso sexual mucho incesto y lo estamos viendo últimamente con muchas muchos hombres condenados por violar hijas hasta de 11 años o el capitán oficial retirado de las fuerzas armadas que violó a su propia niña de 12 años la embarazó y luego le hizo un aborto de eso que estamos hablando son cosas muy duras las sociedades no hablan pero yo creo que es justo que en este país esto se hable y se atienda así que si ustedes saben de un caso yo lamento no poder corresponder a todos esos mensajes por favor 809-200-1202 ahora sí que nos vamos a la pausa ochilora y tenemos un tema fundamental la corrupción en este país la impunidad en este país le quieren dar un golazo para que no sea posible y se quedemos así amarrados de pies y manos sin poder hacer nada si cerramos los ojos lo van a hacer vamos a la pausa y cuando regresemos hablaremos de la cámara de cuentas chau chau Gracias por ver el video.